Los últimos tres días han sido alentadores, sobre todo en que las víctimas fatales han tendido una tendencia a reducirse. Pero en total son 18 muertes que lamentar desde que inició el plan vacacional, 16 por accidentes de tránsito. Un total de 235 personas lesionadas, 144 de ellas son por accidentes de tránsito. Tenemos 18 personas fallecidas versus 21 el año pasado, hay una reducción importante, hay menos de tres personas fallecidas. Hemos tenido a la fecha 282 accidentes de tránsito, 144 son daños materiales, 62 son daños personales. Las causas principales, distracción al volante, pero entre las primeras además, la conducción peligrosa. De ahí los retenes se verán incrementados a nivel nacional en lo que resta del periodo vacacional. Se han instalado hasta la fecha 361 dispositivos de tránsito, un promedio de 60 a 65 dispositivos por día, carreteras, acceso a la playa, a los centros turísticos. De los 18 fallecidos reportados en este balance, 12 suman por asfixia por inmersión. Los puntos de más rescate ya están plenamente identificados. De los 124 rescates, 66, es decir, más de la mitad, se han realizado en la playa El Majahual. 14 se han realizado en Barra de Santiago, 13 en la Costa del Sol y 7 en la playa San Marcelino. Y entre los vehementes llamados a la precaución que hace Protección Civil, uno está especialmente dedicado a los padres de familia, ya que de más de 100 rescates acuáticos realizados en lo que va de la vacación de Semana Santa, 60 son de menores de edad arrastrados por olas gigantes. Es decir, no nos propongamos aquellos retos que nos pongan en peligro. Hagamos una conducta que nos permita pues que la familia siga segura y termine la vacación con tranquilidad. Se ha establecido una plataforma aérea que está compuesta por dos helicópteros que a lo largo de la costa salvadoreña pues acuden no solamente para hacer observación y vigilancia, también hacer rescate a la orilla del mar o pues en partes altas que dificulten el rescate a través de equipos de rescate y búsqueda. Las recomendaciones son muchas, la atención a discreción de los vacacionistas y así se hace la diferencia entre la vida y la muerte. Este día comienza el día más fuerte de la vacación, hagamos de la protección y la prevención una tradición. Para el noticiero Paola Alemán.